Apenas te diste cuenta ¡Claro que soy yo, hijo! ¡Pero si eres mi abuelito! ¡Eres mi abuelito! ¡Abuelito! ¡Abuelito! Mi querido cojo, me da los brazos ¡Abuelito! ¡Eres mi abuelito! ¡Abuelito, te quejé a ver! ¡Abuelito! ¡Eres mi abuelito! ¡Eres mi abuelito! ¡Eso no tiene remedio! Aunque Goku sea muy fuerte, él todavía es un niño ¡Eres mi abuelito! ¡Eres mi abuelito! ¡Eres mi abuelito! ¿Felicido? 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 ¡Suscríbete al canal!